favoritos de hoy, la sexteta del dinero, los New Orleans Saints a ganar, New Orleans a más, Yankees a más, los cachorros a ganar, Atlanta a ganar y Houston a ganar, eso es la sexteta. La cuarteta, los Saints a ganar, los Saints a más, los Yankees a más y los Cubs a ganar. Tripleta del dinero, New Orleans Saints a más, los Yankees a más y los Cubs a ganar. Palais, Atlanta a ganar y Houston a ganar en la MLB. El directo, los New Orleans Saints a juego, ese no se dobla, Rafaelito. Y entonces tenemos la dama de los gurús, Tampa, a ganar en el béisbol de las grandes ligas. Los gurú ponches, Brando Woodruff a menos, tenemos a Adam Wenright a más de cinco ponches, y tenemos a más de nueve ponches a Jacob de Groom. Ahí están los gurú ponches, aquí en los gurúses de Pío Deportes. Tenemos un minuto para lo de Cancha Entera. Cancha Entera y su iniciativa de una cancha por mes. Señores, una iniciativa que muchos deben apoyar porque es un proyecto de nosotros como Cancha Entera donde estamos reparando las canchas en las barriadas de la capital y el interior del país que necesitan reparación. La estamos entregando bonita, pintadita, con tablero nuevo. Tenemos toda una iniciativa de Cancha Entera y todo el grupo de patrocinadores que está apoyando esta iniciativa de nuestro presidente de Cancha Entera, el señor Augusto Castro. Así que Cancha Entera con un proyecto exclusivo. Y no podía yo quedarme callado con eso. Tenía que presentarlo a todos ustedes en los gurúses de Pío Deportes. Ojalá que muchos imiten esta iniciativa de Cancha Entera. Señores, hasta aquí los gurúses de Pío Deportes. La producción general de Pío Deportes, Radio TV para CDN Deportes. En todas nuestras redes sociales como Pío Deportes, Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Rafael Félix, en la producción, Carlos Núñez se despide. Hasta una próxima ocasión, que Dios les bendiga. ¡Gracias!